Los docentes vienen sosteniendo un proceso de lucha en el conflicto por su salario, por una mejor educación y nuevamente estamos viendo y no era algo muy impredecible que se reprimiera, que se usara la vía de la violencia para amedrentar la lucha de los docentes. Por lo tanto la convocatoria fue rápidamente hecha y bueno, acá estamos acompañando a los docentes como lo venimos haciendo. Desde el sector estudiantil, ¿cuál es la lectura que hacen de toda la situación del nivel educativo a nivel nacional? Bueno, es un poco el diagnóstico que venimos compartiendo en las distintas actividades del frente educativo con los docentes universitarios, con los docentes de los distintos niveles a nivel provincial. Realmente están yendo por la educación, están yendo por la forma de lucha que han encontrado los trabajadores de la educación durante tantos años y la forma de conseguir los avances para el sector de los trabajadores de la educación y no solo, digo, porque los docentes no solo discuten lo que son salarios, sino un montón de programas de fortalecimiento y de mejora en lo que termina siendo la calidad educativa, digamos. Entonces están yendo por toda esa fortaleza que tienen las distintas entidades gremiales, no están abriendo y dando un piso de garantía para el salario docente, no están cumpliendo con la ley de financiamiento educativo, que eso es, digamos, ya entrar en la ilegalidad desde un punto muy... Digo, deja en mucha debilidad el accionar que están haciendo. La sociedad reconoce, si bien con distintos debates hacia adentro, reconoce la lucha que se está llevando y el desfinanciamiento que han tenido los distintos niveles educativos. En ese sentido, la situación es complicada, pero la forma de salir adelante es la lucha conjunta.